¿Cómo piensan los mobs de Minecraft? ¿Zombies? Me lo voy a asesinar. Está ciego, ¿no? ¿Qué? O sea, está full netherite encantado. ¿Cómo le vas a ganar eso? Nada, si le hago pim, pam, pum y se cae muerto. Bro, sé que eres un zombie, pero te estás pasando de idiota. Deja agarro vuelo. ¡No, por favor, no vayas! Yo te cargó el payas. Ovejas. La verdad me gusta mucho vivir aquí. Tengo mucho pasto, tengo mis amigos. Nada podría estar mejor. ¡Tómatela y te quedas! ¡Yo me voy de aquí! ¡Hijo! Uy, comidita. Esqueleto. ¿Me acabas de disparar? Perdón, yo le quería dar lo del jugador. ¡Eso es fuego, amigo! ¡Te voy a tumbar la cuenta! ¿Tumbar mi cuenta? Yo me estaba disculpando, pero has ido demasiado lejos. No te vas a salvar de esa, te voy a tirar una. No, debiste verte eso. ¡Ja, ja! ¡Gané!